Libera el poder de tu mente con hipnosis. Descubra cómo acceder a su subconsciente y lograr sus objetivos. El camino mágico de la hipnosis. Escrito por el Justice, o Malcom. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. ¿Tienes curiosidad por el misterioso mundo de la hipnosis? Bueno, estamos aquí para guiarte a través de este fascinante viaje. En este libro electrónico, exploraremos los orígenes, los tipos y el funcionamiento interno de la hipnosis. Desmentiremos conceptos erróneos comunes y arrojaremos luz sobre qué esperar en una sesión de hipnosis. Pero la cosa no termina ahí. También te equiparemos con técnicas de autohipnosis que podrás utilizar para tu crecimiento personal y profundizaremos en la relación entre hipnosis, meditación y atención plena. Y a medida que nos embarcamos juntos en esta exploración, echaremos un vistazo al futuro de la investigación de la hipnosis y sus posibles aplicaciones. Entonces, si estás listo para descubrir los secretos de la mente y descubrir cómo la hipnosis puede mejorar tu vida, profundicemos. Para obtener más información sobre la versión del libro electrónico, visite oficinadeaudiolibros.es Parte 1 Los orígenes de la hipnosis La técnica de la hipnosis se remonta a la antigüedad y se han encontrado pruebas de su uso en culturas de todo el mundo. Los textos del Antiguo Egipto de alrededor del año 1500 a.C. contienen una de las primeras menciones a la hipnosis. Estos textos describen una técnica de curación conocida como, templos del sueño, donde las personas entraban en un estado de trance para recibir tratamiento para diversas dolencias. Esto sugiere que la hipnosis ya era reconocida como una poderosa herramienta de curación incluso en aquellos primeros tiempos. Avanzando en la historia, encontramos referencias a la hipnosis en la Antigua Grecia y Roma. Filósofos griegos como Aristóteles e Hipócrates exploraron el concepto de utilizar técnicas de sugestión y relajación para inducir estados alterados de conciencia. Creían que esto podría ayudar a aliviar el dolor y promover el bienestar general. En tiempos más recientes, la comprensión moderna de la hipnosis comenzó a tomar forma durante el siglo XVIII con Franz Mesmer, un médico austriaco. Desarrolló la teoría del magnetismo animal, que sugería que había una fuerza magnética que fluía a través de nuestros cuerpos y que podía manipularse con fines terapéuticos. Al analizar la sección siguiente sobre los diferentes tipos de hipnosis, es importante señalar que estos orígenes históricos sentaron las bases de lo que ahora conocemos como hipnoterapia e hipnotismo escénico. Al comprender sus raíces, podemos comprender cómo han evolucionado los diferentes tipos de hipnosis a lo largo del tiempo. Parte 2. Los diferentes tipos de hipnosis. Con la multitud de técnicas hipnóticas que existen, es alucinante cuántas maneras se puede hechizar a las personas. La hipnosis no es una práctica única para todos. De hecho, existen varios tipos diferentes que se adaptan a diversas necesidades y preferencias. Una forma popular se conoce como hipnosis tradicional, donde el sujeto entra en un estado relajado y sigue las sugerencias del hipnotizador. Este tipo a menudo implica ejercicios de respiración profunda y técnicas de visualización para inducir un estado similar al de trance. Otro método común se llama hipnosis ericksoniana, que se centra en la sugestión indirecta en lugar de en órdenes directas. En este enfoque, el hipnotizador utiliza la narración y el lenguaje metafórico para acceder a la mente subconsciente del sujeto. Su objetivo es evitar la resistencia consciente y crear cambios duraderos a un nivel más profundo. La hipnosis conversacional, también conocida como hipnosis encubierta o prestidigitación, es otra técnica fascinante. Con este método, el hipnotizador utiliza la conversación cotidiana para influir y persuadir sutilmente a los demás sin que ellos se den cuenta. Al elegir hábilmente palabras y utilizar tonalidades específicas, pueden plantar sugerencias directamente en la mente inconsciente de alguien. Por último, tenemos la autohipnosis, una poderosa herramienta que permite a las personas hipnotizarse a sí mismas sin ninguna ayuda externa. A través de técnicas de relajación y grabaciones o guiones de imágenes guiadas, las personas pueden entrar en un estado de trance en sus propios términos cuando lo deseen. Comprender estos diferentes tipos de hipnosis nos ayuda a comprender cuán versátil es realmente esta práctica. Ahora que hemos explorado estos diversos enfoques para hechizar a alguien o inducir estados alterados de conciencia únicamente a través de la comunicación verbal. Parte 3 ¿Cómo funciona la hipnosis? Imagínese transportado a un mundo donde su mente se convierte en una puerta abierta, permitiendo que nuevas posibilidades y experiencias transformadoras fluyan sin esfuerzo dentro de usted. Este es el poder de la hipnosis. ¿Pero cómo funciona? La hipnosis es un estado de atención enfocada y de sugestibilidad elevada en el cual la mente subconsciente se vuelve más receptiva a sugerencias positivas y puede producir cambios profundos en el comportamiento, los pensamientos y las emociones. Durante la hipnosis, el hipnotizador lo guía a un estado relajado mediante el uso de técnicas como la respiración profunda y la relajación muscular progresiva. Al entrar en este estado de trance, su mente consciente da un paso atrás, mientras que su mente subconsciente ocupa un lugar central. Es como reconfigurar tu cerebro para el éxito. En este estado, el hipnotizador puede acceder a las partes más profundas de su mente y plantar sugerencias positivas que se alineen con sus metas y deseos. Pero, ¿qué sucede exactamente en nuestra mente durante la hipnosis? Bueno, las investigaciones sugieren que la hipnosis funciona evitando el factor crítico de nuestra mente consciente, la parte que analiza y filtra la información, e influye directamente en nuestra mente subconsciente. Al hacerlo, nos permite aprovechar nuestros recursos internos y realizar cambios positivos a un nivel mucho más profundo. A medida que exploremos más en el mundo de la hipnosis, descubriremos el papel del hipnotizador al guiarnos a través de este increíble viaje de autodescubrimiento y transformación. Sirven como facilitadores capacitados que navegan por nuestros paisajes subconscientes con experiencia y cuidado. Así que agárrate fuerte mientras profundizamos en la comprensión de cómo estos maestros de la sugestión pueden ayudarnos a desbloquear el potencial oculto dentro de nosotros. Parte 4 El papel del hipnotizador El papel del hipnotizador es multifacético y crucial en el proceso de hipnosis. Sirven como un hábil facilitador, guiándonos a través de las profundidades de nuestra mente subconsciente y desbloqueando el potencial oculto dentro de nosotros. Mediante el uso de técnicas como la relajación, la visualización y la sugestión, nos ayudan a acceder a un estado de mayor concentración y receptividad. Una función clave del hipnotizador es establecer una buena relación con sus sujetos. Esto fomenta un clima de confianza y apertura que es fundamental para el éxito de la hipnosis. Utilizan cuidadosamente su tono de voz, lenguaje corporal y palabras para inducir un estado de relajación y su gestionabilidad. A través de esta conexión, son capaces de guiarnos hacia cambios positivos en nuestros pensamientos o comportamientos. Durante una sesión de hipnosis, el hipnotizador puede utilizar sugerencias específicas adaptadas a nuestras necesidades u objetivos individuales. Estas sugerencias pueden variar desde superar miedos y fobias hasta mejorar la confianza en uno mismo o controlar el dolor. La capacidad del hipnotizador para adaptar su enfoque en función de nuestras circunstancias únicas permite una experiencia personalizada que maximiza los resultados. Es importante abordar los conceptos erróneos comunes sobre la hipnosis. Algunos pueden creer que la hipnosis implica control o manipulación mental, pero en realidad depende de nuestra propia voluntad y cooperación. El hipnotizador actúa más como un guía que como alguien que nos impone su voluntad. En la siguiente sección sobre conceptos erróneos comunes sobre la hipnosis, desacreditaremos aún más estos mitos y arrojaremos luz sobre la verdadera naturaleza de esta poderosa técnica terapéutica. Parte 5 Conceptos erróneos comunes sobre la hipnosis No permita que los conceptos erróneos comunes sobre la hipnosis nublen su comprensión de su verdadera naturaleza y su potencial para un cambio positivo. Mucha gente cree erróneamente que la hipnosis es una forma de control mental donde el hipnotizador puede obligarte a hacer cualquier cosa en contra de tu voluntad. Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la verdad. La hipnosis es en realidad un proceso de colaboración entre el hipnotizador y la persona hipnotizada. Requiere el consentimiento y la cooperación de ambas partes. Otro concepto erróneo es que sólo se puede hipnotizar a personas crédulas o débiles de mente. En realidad, cualquier persona con la mente abierta y la voluntad de participar puede experimentar los beneficios de la hipnosis. No se trata de tener una voluntad débil o ser fácilmente manipulable, se trata de permitirse relajarse y acceder a su mente subconsciente. Algunos también temen quedarse atrapados en un trance hipnótico o perder el control durante una sesión. Este miedo es infundado porque la hipnosis es un estado natural que todos experimentamos a diario. ¿Alguna vez has estado tan absorto en un libro o una película que perdiste la noción del tiempo? Esa es una forma de autohipnosis. Y al igual que en esas situaciones, siempre tienes la posibilidad de recuperarte si es necesario. Comprender estos conceptos erróneos es importante porque nos permite ver los beneficios potenciales que la hipnosis puede ofrecer para la salud mental. Al aprovechar el poder de nuestra mente subconsciente, la hipnosis puede ayudar a aliviar la ansiedad, reducir los niveles de estrés, superar fobias, mejorar la calidad del sueño, aumentar la confianza en uno mismo e incluso ayudar en los esfuerzos de pérdida de peso. Así que no permita que las percepciones erróneas le impidan explorar las posibilidades de la hipnoterapia para el crecimiento y el bienestar personal. Con una mente abierta y la orientación adecuada de un profesional capacitado, puedes desbloquear tu potencial interior y lograr un cambio positivo en tu vida sin ninguna manipulación ni pérdida de control. Parte 6. Los beneficios de la hipnosis para la salud mental. Ábrete a las posibilidades de desbloquear tu potencial interior y lograr un cambio positivo en tu vida con los beneficios que la hipnosis puede ofrecer para la salud mental. La hipnosis se ha considerado durante mucho tiempo una herramienta poderosa para abordar diversos problemas de salud mental. Contrariamente a los conceptos erróneos populares, la hipnosis no se trata de control o manipulación mental, más bien, es un estado enfocado de concentración y relajación que permite a las personas acceder a su mente subconsciente. Uno de los beneficios clave de la hipnosis para la salud mental es su capacidad para aliviar el estrés y la ansiedad. La hipnosis ayuda a calmar la mente y reducir los sentimientos de tensión guiando a las personas a un profundo estado de relajación. Esto puede ser particularmente beneficioso para quienes luchan contra el estrés crónico o sufren trastornos de ansiedad. Del mismo modo, la hipnosis puede ayudar a mejorar la autoestima y aumentar la confianza. A través de sugerencias y visualizaciones positivas, las personas pueden superar creencias negativas y desarrollar una imagen de sí mismos más positiva. Puede tener un impacto importante en la salud mental general y la calidad de vida de una persona. Además, la hipnosis se ha mostrado prometedora en el tratamiento de afecciones como la depresión y el insomnio. Los hipnoterapeutas pueden ayudar a las personas a identificar las causas subyacentes de estos problemas y trabajar para resolverlos mediante la terapia de su gestión accediendo a la mente subconsciente. A medida que pasamos a hablar del uso de la hipnosis para dejar de fumar, es importante señalar que esta técnica también ha demostrado ser eficaz para ayudar a las personas a dejar de fumar. A través de sugerencias específicas durante las sesiones hipnóticas, las personas pueden desarrollar una determinación más fuerte para resistir los antojos y liberarse de la adicción a la nicotina. En conclusión, los beneficios de la hipnosis para la salud mental son enormes. Desde reducir el estrés y la ansiedad hasta mejorar la autoestima y ayudar en el tratamiento de diversas afecciones, la hipnosis ofrece un enfoque alternativo a la terapia tradicional que puede conducir a un cambio positivo duradero en nuestras vidas. Parte 7. Uso de la hipnosis para dejar de fumar. El uso de hipnosis para dejar de fumar es un método eficaz que puede ayudar a las personas a dejar de fumar de forma permanente. A través de la hipnosis, aprovechamos el poder de nuestra mente subconsciente para reprogramar nuestros pensamientos y comportamientos relacionados con el tabaquismo. Durante una sesión de hipnosis para dejar de fumar, un hipnotizador capacitado nos guía hacia un profundo estado de relajación. Luego utilizan un lenguaje sugerente para ayudarnos a desarrollar nuevas creencias sobre nosotros mismos como no fumadores. Este proceso nos permite crear asociaciones positivas con dejar de fumar y romper el ciclo de la adicción. Uno de los beneficios del uso de la hipnosis para dejar de fumar es su capacidad para abordar los aspectos físicos y psicológicos de la adicción. Ayuda a reducir los síntomas de abstinencia calmando nuestros nervios y aliviando los antojos. Además, aborda los desencadenantes emocionales que a menudo conducen a una recaída ayudándonos a desarrollar resiliencia y mecanismos de afrontamiento. Al aprovechar el poder de nuestra mente a través de la hipnosis, podemos superar la adicción a la nicotina y experimentar resultados duraderos. Imagínese lo liberador que sería recuperar el control de su salud y vivir libre de humo. Pasando a la siguiente sección sobre hipnosis para bajar de peso y hábitos alimentarios saludables, podemos aplicar técnicas similares utilizadas para dejar de fumar para lograr el éxito en la adopción de estilos de vida más saludables. Parte 8. Hipnosis para bajar de peso y hábitos alimentarios saludables. Puede modificar su relación con la comida y lograr una pérdida de peso duradera reprogramando su mente subconsciente para adoptar hábitos alimentarios saludables. Se ha demostrado que la hipnosis es una herramienta eficaz para controlar el peso porque ataca la causa fundamental de comer en exceso, nuestros pensamientos y creencias sobre la comida. A través de la hipnosis, podemos cambiar nuestra forma de pensar y desarrollar una actitud positiva hacia la nutrición de nuestro cuerpo. Al acceder al poder de nuestra mente subconsciente, la hipnosis nos ayuda a identificar y abordar cualquier factor emocional o psicológico que pueda contribuir a hábitos alimentarios poco saludables. Nos permite descubrir creencias o traumas profundamente arraigados que podrían estar llevándonos a utilizar la comida como mecanismo de afrontamiento. Con esta nueva conciencia, podemos reemplazar los pensamientos y comportamientos negativos con afirmaciones positivas y alternativas más saludables. Además, la hipnosis puede ayudarnos a superar los antojos y liberarnos de patrones adictivos relacionados con determinados alimentos. Podemos reducir nuestro deseo de comer refrigerios poco saludables y al mismo tiempo aumentar nuestro apetito por opciones nutritivas creando nuevas vías neuronales en el cerebro. Esto no solo favorece la pérdida de peso sino que también promueve el bienestar general. Además de perder peso, la hipnosis también puede ayudar a desarrollar hábitos alimentarios saludables. Podemos cultivar el amor por los alimentos saludables como frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales inculcando sugerencias positivas durante las sesiones hipnóticas. Podemos llegar a conocer y escuchar las señales de hambre de nuestro cuerpo y tomar decisiones conscientes sobre el tamaño de las porciones. En general, la hipnosis ofrece una herramienta poderosa para lograr una pérdida de peso sostenible mediante la transformación de nuestra relación con la comida. Al reprogramar nuestra mente subconsciente y adoptar hábitos alimentarios saludables, allanamos el camino para lograr el éxito a largo plazo en el mantenimiento de un peso equilibrado. Parte 9. Superar la ansiedad y el estrés con hipnosis. Al profundizar en las profundidades de nuestro subconsciente, podemos desbloquear una sensación de calma y tranquilidad, liberándonos de las garras de la ansiedad y el estrés. La hipnosis ofrece una herramienta poderosa para superar estos desafíos comunes que muchos de nosotros enfrentamos en nuestra vida diaria. A través del poder de la sugestión y las técnicas de relajación profunda, la hipnosis puede ayudar a reconfigurar nuestros patrones de pensamiento y liberar emociones negativas que contribuyen a la ansiedad y el estrés. Cuando experimentamos ansiedad o estrés, a menudo lo sentimos como una fuerza abrumadora que toma el control de nuestros pensamientos y emociones. Pero con la hipnosis podemos recuperar el control reconfigurando esos patrones subconscientes que nos mantienen atrapados en este ciclo. Al acceder a la mente subconsciente, la hipnosis nos permite reemplazar los pensamientos ansiosos con afirmaciones y creencias positivas que promueven la calma y la relajación. La hipnosis no sólo aborda los síntomas de la ansiedad y el estrés, sino que también llega a las causas fundamentales. A menudo, los problemas subyacentes contribuyen a estos sentimientos, como traumas pasados o experiencias negativas. La hipnosis puede ayudar a descubrir estos desencadenantes ocultos y brindar curación a un nivel más profundo. Imagínese vivir la vida libre de preocupaciones o tensiones constantes. Con la hipnosis, esto se convierte en una posibilidad. A medida que accedemos a nuestra mente subconsciente a través de sesiones hipnóticas guiadas, podemos comenzar a liberarnos del control que la ansiedad y el estrés ejercen sobre nosotros. Nos volvemos más desilients al manejar situaciones estresantes y desarrollamos mecanismos de afrontamiento saludables. En conclusión, al explorar el poder de nuestra mente subconsciente a través de la hipnosis, abrimos puertas a una vida llena de paz y serenidad. Superar la ansiedad y el estrés es posible si se cuenta con esta poderosa herramienta. Y ahora profundicemos en cómo mejorar el rendimiento y la confianza a través de la hipnosis. Parte 10. Mejorar el rendimiento y la confianza mediante la hipnosis. Libera todo tu potencial y experimenta un aumento en el rendimiento y la confianza mientras accedes a las profundidades ocultas de tu mente. Se ha demostrado que la hipnosis es una herramienta eficaz para mejorar el rendimiento en una amplia gama de áreas, incluidos los deportes, la oratoria e incluso las actividades académicas. Al acceder a la mente subconsciente a través de la hipnosis, podemos eliminar las creencias limitantes y las dudas sobre nosotros mismos que pueden impedirnos alcanzar nuestro verdadero potencial. Imagínese poder subir al escenario o al campo con una confianza inquebrantable, sabiendo que tiene las habilidades y capacidades para triunfar. Con la hipnosis podemos reprogramar nuestra mente para que crea en nosotros mismos de todo corazón. A través de imágenes guiadas y sugerencias positivas, podemos crear un plan mental para el éxito que nos permita rendir al máximo. Además, la hipnosis puede ayudar a mejorar la atención y la concentración. Silenciando el ruido de nuestra mente y eliminando las distracciones, podemos dirigir toda nuestra energía hacia la tarea que tenemos entre manos. Este estado elevado de conciencia nos permite estar presentes en el momento y tomar decisiones claras sin que la ansiedad o la duda nos nublen. A medida que profundizamos en el manejo del dolor y las afecciones crónicas con hipnosis, es importante reconocer que esta técnica no se limita únicamente a las dolencias físicas. El poder de la sugestión también se puede utilizar para aliviar el dolor emocional o controlar los síntomas relacionados con el estrés. Ya sea que se trate de un dolor crónico debido a una lesión o de lidiar con el estrés de la vida cotidiana, la hipnosis proporciona un enfoque integral para la curación que aborda tanto la mente como el cuerpo. Profundizar en el manejo del dolor y las enfermedades crónicas con hipnosis abre nuevas posibilidades para transformar nuestro bienestar en múltiples niveles. Exploremos cómo esta notable técnica puede ayudarnos a encontrar alivio del malestar físico y al mismo tiempo promover el bienestar general. Parte 11 Manejo del dolor y las afecciones crónicas con hipnosis Cuando se trata de dolor crónico y manejo del dolor, la hipnosis ofrece una estrategia integral que aborda los aspectos psicológicos y físicos del bienestar. Cuando se trata del manejo del dolor, ya sea agudo o crónico, la hipnosis puede ser una herramienta valiosa en nuestra caja de herramientas. Al aprovechar el poder de nuestra mente subconsciente, la hipnosis ayuda a reprogramar nuestros pensamientos y creencias sobre el dolor, permitiéndonos experimentar alivio e incluso reducir la necesidad de medicación. Una forma en que la hipnosis puede ayudar a controlar el dolor es enseñándonos técnicas de relajación. A través de una relajación profunda conseguimos calmar nuestro sistema nervioso y aliviar la tensión muscular, lo que a su vez reduce las sensaciones de dolor. De manera similar, la hipnosis puede ayudar a cambiar nuestra percepción del dolor al replantear cómo interpretamos las señales enviadas por nuestro cuerpo. En lugar de percibir el dolor como insoportable o abrumador, podemos aprender a verlo como manejable y temporal. Además, se ha demostrado que la hipnosis tiene efectos positivos en diversas enfermedades crónicas como la fibromialgia y el síndrome del intestino irritable. La hipnosis puede ayudar a aliviar los síntomas y mejorar el bienestar general al abordar los factores emocionales subyacentes que contribuyen a estas afecciones, como el estrés o la ansiedad. A medida que avanzamos hacia la siguiente sección sobre hipnosis para mejorar el sueño y aliviar el insomnio, continuamos explorando los beneficios potenciales de la hipnosis más allá del manejo del dolor. Parte 12. Hipnosis para mejorar el sueño y aliviar el insomnio. La hipnosis para mejorar el sueño y aliviar el insomnio ofrece un escape tranquilo de las noches inquietas, permitiéndonos caer en un sueño tranquilo. Muchas personas luchan contra los trastornos del sueño o les resulta difícil calmar la mente a la hora de acostarse. La hipnosis puede proporcionar una solución natural y eficaz para estos problemas. Durante las sesiones de hipnosis, un profesional capacitado nos guía hacia un profundo estado de relajación. A través de sugerencias e imágenes relajantes, nos ayudan a liberar la tensión y la ansiedad que pueden impedirnos conciliar el sueño o permanecer dormidos durante la noche. Al acceder a nuestra mente subconsciente, la hipnosis puede abordar las causas subyacentes del insomnio, como el estrés, el trauma o los patrones de pensamiento negativos. Una de las principales ventajas de utilizar la hipnosis para mejorar el sueño es su capacidad para enseñarnos técnicas de autohipnosis. Esto significa que incluso después de finalizar las sesiones, tenemos las herramientas para seguir mejorando nuestro sueño por nuestra cuenta. Podemos utilizar técnicas como la visualización o afirmaciones positivas para calmar nuestra mente y crear un ambiente propicio para un sueño reparador. Explorar la regresión a vidas pasadas en hipnosis nos permite profundizar en nuestra mente subconsciente y descubrir cualquier problema no resuelto que pueda estar interfiriendo con nuestros patrones de sueño actuales. Al abordar estos problemas mediante la hipnoterapia, podemos mejorar aún más nuestra capacidad de lograr un sueño reparador de forma regular. Como resultado, la hipnosis ofrece esperanza a quienes luchan contra el insomnio al proporcionar un método seguro y natural para lograr una mejor calidad del sueño. Al utilizar técnicas de autohipnosis y explorar la regresión a vidas pasadas si es necesario, podemos experimentar un mejor bienestar general a través de noches reparadoras de sueño profundo. Parte 13. Explorando la regresión a vidas pasadas en hipnosis. Al profundizar en la regresión a vidas pasadas durante la hipnosis, podemos descubrir ideas ocultas y problemas no resueltos que pueden estar afectando nuestros patrones de sueño actuales. La regresión a vidas pasadas es una técnica utilizada en hipnosis para ayudar a las personas a explorar sus vidas anteriores y obtener una comprensión más profunda de quienes son hoy. Durante una sesión de regresión a vidas pasadas, el hipnotizador nos guía a un estado relajado donde podemos acceder a recuerdos de vidas pasadas. Explorar nuestras vidas pasadas puede proporcionar información valiosa sobre las causas fundamentales de nuestros problemas actuales, incluidos los trastornos del sueño y el insomnio. Por ejemplo, podemos descubrir que ciertas experiencias traumáticas o conflictos no resueltos de vidas pasadas todavía nos afectan a nivel subconsciente, provocándonos ansiedad o inquietud por las noches. Al sacar a la luz estos problemas a través de la hipnosis, tenemos la oportunidad de curarlos y liberarlos, mejorando en última instancia la calidad de nuestro sueño. La regresión a vidas pasadas en hipnosis también ofrece la oportunidad de explorar temas y patrones que se han transmitido de una vida a otra. Podríamos encontrar que ciertas relaciones o profesiones se repiten a lo largo de nuestras diversas encarnaciones, arrojando luz sobre nuestros intereses y desafíos actuales. Comprender estas conexiones puede proporcionar claridad y orientación para realizar cambios positivos en nuestras vidas. A medida que continuamos explorando el fascinante mundo de la hipnosis para el desarrollo y la motivación personal, es importante reconocer cómo la regresión a vidas pasadas puede contribuir a nuestro crecimiento y bienestar general. Al abordar problemas no resueltos de vidas anteriores a través de la hipnosis, podemos crear un espacio para la transformación personal y cultivar una sensación de paz interior que impacta positivamente todos los aspectos de nuestras vidas. Parte 14. Hipnosis para el desarrollo personal y la motivación. Aprenda a utilizar la hipnosis para aprovechar su potencial interior y mantenerse motivado para alcanzar sus objetivos de desarrollo personal. La hipnosis es una herramienta poderosa para acceder a nuestra mente subconsciente. Nos permite abordar cualquier creencia limitante o patrón de pensamiento negativo que pueda estar impidiendo que alcancemos nuestro máximo potencial. Al acceder a las capas más profundas de nuestra mente, podemos reprogramarnos con afirmaciones positivas y sugerencias empoderadoras que alimentarán nuestra motivación e impulsarán el crecimiento personal. A través de la hipnosis, podemos mejorar nuestra confianza en nosotros mismos y la creencia en nuestras habilidades. Nos permite visualizar el éxito y crear una hoja de ruta clara para lograr nuestros objetivos. Al aprovechar el poder de la sugestión durante estados similares a trance, podemos reforzar hábitos y comportamientos positivos que apoyan el desarrollo personal. Podemos cultivar una mentalidad de resiliencia, determinación y perseverancia, que son cualidades esenciales para superar los obstáculos en nuestro viaje hacia la superación personal. Además, la hipnosis proporciona una vía para una relajación profunda y una reducción del estrés. Al entrar en un estado mental relajado durante las sesiones de hipnosis, podemos liberar cualquier tensión o ansiedad que pueda obstaculizar nuestro progreso. Esto nos permite abordar los desafíos con una mentalidad tranquila y concentrada, lo que hace que sea más fácil mantenernos motivados incluso ante la adversidad. Incorporar la hipnosis a su rutina de desarrollo personal puede ser muy eficaz para fomentar un cambio duradero. Nos fortalece al aprovechar el vasto potencial de crecimiento y transformación de nuestra mente subconsciente. A medida que profundizamos en esta exploración de cómo la hipnosis influye en diversos aspectos de la experiencia humana, dirijamos nuestra atención hacia la comprensión de su papel en la reducción de las fobias y el manejo del miedo. Parte 15. Hipnosis para fobias y reducción del miedo. Libera el poder de tu mente y conquista tus miedos con la ayuda de la hipnosis para fobias y reducción del miedo. La hipnosis es una herramienta impresionante que puede utilizarse para aliviar los efectos debilitantes de las fobias y reducir el miedo en nuestras vidas. Ya sea que tengas miedo a hablar en público, a las alturas, a las arañas o cualquier otra fobia, la hipnosis puede ayudarte a superar estos miedos y vivir una vida más plena. Durante una sesión de hipnosis para fobias y reducción del miedo, el hipnotizador nos guiará hacia un profundo estado de relajación. En este estado relajado, nuestra mente subconsciente se vuelve más receptiva a sugerencias e imágenes positivas. El hipnotizador puede utilizar técnicas como la visualización, la desensibilización o la terapia de regresión para abordar la causa fundamental de nuestros miedos y reprogramar nuestros patrones de pensamiento. A través de la hipnosis, podemos aprender a reemplazar nuestras asociaciones negativas por otras positivas. Podemos cambiar la forma en que percibimos ciertas situaciones u objetos que desencadenan nuestros miedos. Al acceder al poder de nuestra mente a través de la hipnosis, podemos reducir gradualmente la ansiedad y aumentar la confianza para enfrentar nuestros miedos. La hipnosis para las fobias y la reducción del miedo no es una solución rápida, requiere compromiso y práctica regular. Sin embargo, con paciencia y perseverancia, podemos experimentar mejoras significativas en el manejo y superación de nuestras fobias. En resumen, la hipnosis ofrece un enfoque eficaz para abordar las fobias y reducir el miedo en nuestras vidas. Nos permite tomar control de nuestras emociones y reacciones aprovechando el potencial ilimitado de nuestra mente subconsciente. A través de la hipnosis para las fobias y la reducción del miedo, podemos embarcarnos en un viaje hacia una vida sin miedo. Pasando a la sección sobre hipnosis para la recuperación y rehabilitación de adicciones, veamos cómo la hipnoterapia puede utilizarse como una herramienta valiosa para superar las adicciones. Parte 16. Hipnosis para la recuperación y rehabilitación de adicciones. Tome el control de su adicción y libérese de sus garras con el increíble poder de la hipnoterapia para la recuperación y rehabilitación. La adicción tiene el potencial de destruir nuestras vidas al hacernos perder el control y quedar atrapados en patrones destructivos. Sin embargo, la hipnosis ofrece un enfoque único para la recuperación de la adicción al apuntar a la mente subconsciente, donde nuestros hábitos y antojos están profundamente arraigados. Podemos entrar en la mente subconsciente y decodificarla para dejar de lado conductas adictivas mediante la hipnosis. El estado hipnótico nos permite sortear la resistencia consciente y comunicarnos directamente con la parte de nuestra mente responsable de nuestra adicción. Podemos identificar y atender las causas fundamentales de nuestro comportamiento adictivo, como traumas o problemas emocionales no resueltos, con la ayuda de un hipnoterapeuta capacitado. La hipnosis también ayuda a controlar los síntomas de abstinencia y los antojos al reducir la ansiedad y promover la relajación. Al calmar la mente a través de imágenes guiadas y sugerencias positivas, podemos aliviar el malestar que a menudo se asocia con dejar sustancias o comportamientos adictivos. Además, la hipnosis proporciona herramientas valiosas para desarrollar nuevos hábitos saludables y reforzar cambios positivos. Durante las sesiones de hipnoterapia, podemos visualizarnos viviendo una vida libre de adicciones, creando nuevas vías neuronales en nuestro cerebro que apoyan la sobriedad y el bienestar. Al aprovechar el poder de la hipnoterapia para la recuperación y rehabilitación de adicciones, podemos encontrar fuerza dentro de nosotros mismos para superar incluso las adicciones más desafiantes. Este proceso transformador nos permite recuperar el control de nuestras vidas y allanar el camino hacia una recuperación duradera. Pasando a la hipnosis en la psicología deportiva y la mejora del rendimiento, reconocemos que, así como la hipnosis ha sido eficaz para liberarse de la adicción, también tiene un enorme potencial para mejorar los niveles de rendimiento en atletas dentro de una amplia gama de disciplinas deportivas. Parte 17. Hipnosis en psicología del deporte y mejora del rendimiento. Ahora que hemos explorado el uso de la hipnosis en la recuperación y rehabilitación de adicciones, profundicemos en otra aplicación fascinante, la hipnosis en la psicología deportiva y la mejora del rendimiento. La psicología deportiva se centra en mejorar el juego mental de un deportista para mejorar su rendimiento general. La hipnosis ha aparecido como una poderosa herramienta en este campo. Los atletas pueden acceder a su mente subconsciente mediante técnicas hipnóticas para superar las barreras mentales y desbloquear todo su potencial. La hipnosis ayuda a los atletas a desarrollar una mentalidad sólida, aumentar la confianza, controlar el estrés y la ansiedad y mejorar la atención y la concentración. Al acceder a la mente subconsciente, los atletas pueden reprogramar creencias negativas o dudas sobre sí mismos que pueden obstaculizar su rendimiento. Pueden visualizar el éxito, imaginar el logro de sus objetivos y crear una mentalidad ganadora. Además, la hipnosis puede mejorar las habilidades físicas al mejorar la memoria y la coordinación muscular. Los atletas pueden entrar en un estado de mayor conciencia durante las sesiones de hipnosis, lo que les permite afinar mentalmente su técnica antes de ejecutarla físicamente. Tú también puedes hacer lo mismo independientemente de tu edad o profesión. Imagina poder rendir al máximo cada vez que entras al campo o a la cancha. Con la hipnosis en psicología del deporte, esto se convierte en una realidad para muchos deportistas y profesionales. A continuación, profundicemos en cómo las técnicas de hipnosis pueden empoderar a las mujeres durante el viaje transformador del apoyo al parto y al embarazo. Parte 18. Hipnosis de apoyo al parto y al embarazo. Descubra los efectos potenciadores de la utilización de técnicas hipnóticas para el parto y el embarazo. Visualice un viaje transformador que permita a las mujeres aprovechar su fuerza interior y navegar esta experiencia con confianza. Se ha descubierto que la hipnosis es una herramienta eficaz para ayudar a las mujeres a gestionar las preocupaciones físicas y emocionales que conllevan el embarazo y el parto. Durante el embarazo, la hipnosis puede ayudar a aliviar malestares comunes como las náuseas matutinas, el dolor de espalda y el insomnio. Al inducir un estado profundo de relajación, la hipnosis permite a las mujeres embarazadas conectarse con sus cuerpos y liberar tensiones. Esto no solo promueve una sensación de bienestar sino que también mejora el proceso de vínculo entre madre y bebé. La hipnosis es particularmente beneficiosa durante el trabajo de parto y el parto. Puede reducir la ansiedad, el miedo y la tensión al tiempo que aumenta la sensación de calma y control. A través de técnicas de visualización, las mujeres pueden crear imágenes mentales positivas de su experiencia de parto ideal, lo que les ayuda a mantenerse fijadas en sus objetivos durante todo el proceso. La hipnosis también ayuda a controlar el dolor al enseñar a las mujeres cómo desviar su atención del malestar. Además, la hipnosis brinda apoyo posparto al abordar problemas como la depresión o la ansiedad posparto. Ayuda a las nuevas madres a recuperar la confianza en sus capacidades al tiempo que promueve la relajación y reduce los niveles de estrés. Pasando a la sección sobre hipnosis para mejorar la memoria y la concentración, descubrimos que técnicas similares utilizadas para el apoyo al parto también se pueden utilizar para mejorar las capacidades cognitivas. Las personas pueden mejorar la retención de la memoria, las habilidades de concentración y el rendimiento mental general aprovechando el poder de la mente subconsciente a través de la hipnosis. Como resultado, la utilización de técnicas hipnóticas durante el embarazo ofrece numerosas ventajas tanto para la madre como para el bebé. Desde aliviar malestares físicos hasta mejorar el bienestar emocional, la hipnosis permite a las mujeres emprender este viaje transformador con confianza. Avanzando en la exploración de cómo la hipnosis puede mejorar la memoria y la concentración sin perder el ritmo. Parte 19 Hipnosis para mejorar la memoria y la concentración Utilizando el poder de nuestra mente subconsciente, podemos aprovechar nuestro potencial interior y mejorar la retención de la memoria y la concentración a través de la hipnosis. Es realmente fascinante cómo esta técnica puede ayudarnos a mejorar nuestras capacidades cognitivas y conseguir un rendimiento mental óptimo. La hipnosis funciona guiándonos a un profundo estado de relajación donde nuestra mente consciente pasa a un segundo plano y permite que nuestra mente subconsciente ocupe un lugar central. En este estado, nos volvemos más receptivos a sugerencias y afirmaciones positivas que pueden reconfigurar nuestros patrones de pensamiento y creencias sobre nuestras capacidades de memoria. A través de la hipnosis, podemos abordar cualquier problema subyacente o pensamiento negativo que pueda estar obstaculizando nuestra capacidad para recordar información o mantenernos concentrados. Al reemplazar estas creencias limitantes por otras empoderadoras, podemos desbloquear todo el potencial de nuestra memoria y concentración. Además, la hipnosis también ayuda a reducir los niveles de estrés, lo cual es crucial para una función cerebral óptima. Cuando estamos estresados, nos resulta difícil concentrarnos y retener información. La hipnosis nos ayuda a relajarnos tanto mental como físicamente, permitiéndonos pensar con claridad y absorber información de manera más eficiente. Además de mejorar la retención de la memoria y la concentración, la hipnosis tiene muchos otros beneficios como aumentar la confianza en uno mismo, mejorar la motivación y aumentar el bienestar general. Es una herramienta potente con el potencial de mejorar muchos aspectos de nuestras vidas. A medida que profundizamos en la práctica de la hipnosis, es importante considerar las implicaciones éticas involucradas. La siguiente sección analizará las cuestiones éticas en la práctica de la hipnosis sin poner en peligro su eficacia o seguridad. Parte 20 Consideraciones éticas en la práctica de la hipnosis Al abordar las consideraciones éticas en la práctica de la hipnosis, podemos garantizar la eficacia y seguridad de nuestros métodos y al mismo tiempo promover la confianza y el respeto por nuestros clientes. Las pautas éticas son cruciales en cualquier campo que implique trabajar con la mente y las emociones de las personas y la hipnosis no es una excepción. Una consideración ética importante en la práctica de la hipnosis es el consentimiento informado. Es esencial explicar claramente a los clientes que implica la hipnosis, sus posibles beneficios y riesgos, así como los tratamientos alternativos disponibles. Esto garantiza que los clientes tengan toda la información necesaria para tomar una decisión informada sobre si proceder o no con la hipnosis. La confidencialidad es otro aspecto vital de la práctica de la hipnosis ética. Los clientes deben sentirse seguros sabiendo que su información personal se mantendrá confidencial. Los profesionales deben establecer límites claros con respecto a la confidencialidad y solo compartir la información del cliente con su consentimiento explícito o cuando así lo exija la ley. Asimismo, los profesionales siempre deben priorizar el bienestar de sus clientes. Esto significa evitar cualquier forma de manipulación o coerción durante el proceso hipnótico. También significa ser consciente de las limitaciones de la hipnosis y derivar a los clientes a otros profesionales cuando sea necesario. En conclusión, al adherirnos a principios éticos en nuestra práctica, podemos garantizar que nuestros métodos sean efectivos, seguros y respetuosos con las necesidades e inquietudes de nuestros clientes. En la siguiente sección sobre encontrar un hipnoterapeuta calificado, discutiremos cómo identificar profesionales que respeten estos estándares éticos sin comprometer la calidad de la atención para quienes buscan ayuda a través de la hipnosis. Parte 21. Encontrar un hipnoterapeuta calificado. Al buscar un hipnoterapeuta calificado, es fundamental encontrar a alguien que no solo esté capacitado y tenga experiencia, sino que también sea ético y digno de confianza. Para asegurarse de elegir al hipnoterapeuta adecuado, hay algunos factores importantes a considerar. En primer lugar, las calificaciones y las credenciales son importantes. Busque un hipnoterapeuta que haya completado programas de capacitación acreditados y que tenga certificaciones de organizaciones reconocidas. Esto demuestra que han cumplido ciertos estándares de educación y competencia en su campo. Además, la experiencia juega un papel importante a la hora de encontrar un hipnoterapeuta calificado. Lo ideal es que desee a alguien que haya ayudado con éxito a clientes con problemas u objetivos similares a los suyos. Pregunte sobre sus años de práctica y las áreas especializadas en las que se enfocan. Otra consideración importante es la reputación. Busque asesoramiento de personas en las que confíe, como amigos, familiares o médicos que hayan tenido experiencias positivas con practicantes de hipnoterapia. Las reseñas en línea también pueden proporcionar información útil sobre las experiencias de otras personas con hipnoterapeutas específicos. Además, es esencial sentirse cómodo y a gusto con el hipnoterapeuta elegido, ya que establecer una buena relación es crucial para que las sesiones de terapia sean eficaces. Confía en tus instintos cuando conozcas a candidatos potenciales y evalúa si su comportamiento te hace sentir seguro y apoyado. En pocas palabras, encontrar un hipnoterapeuta calificado requiere una cuidadosa consideración de sus calificaciones, experiencia, reputación y compatibilidad personal. Recuerde que elegir al profesional adecuado tendrá un gran impacto en su experiencia general y en su éxito con la terapia de hipnosis. Parte 22. ¿Qué esperar de una sesión de hipnosis? Prepárese para una experiencia transformadora al ingresar a una sesión de hipnosis y descubrir el poder de su mente subconsciente. Durante una sesión típica de hipnosis, usted se encontrará en un estado relajado, ya sea sentado o acostado cómodamente. Su hipnoterapeuta lo guiará hacia este estado mediante el uso de tonos relajantes y sugerencias suaves para ayudarlo a relajarse tanto mental como físicamente. Una vez que esté profundamente relajado, el hipnoterapeuta comenzará a acceder a su mente subconsciente. Pueden utilizar diversas técnicas, como ejercicios de visualización, afirmaciones positivas o sugerencias directas, para ayudar a reprogramar patrones de pensamiento o conductas negativos. Es importante tener en cuenta que usted siempre tiene el control durante la sesión y no se le puede obligar a hacer nada en contra de su voluntad. A medida que avanza la sesión, es posible que empiece a sentir una sensación de desapego de su entorno y una mayor concentración en sus pensamientos y sentimientos internos. Este mayor estado de conciencia permite una exploración más profunda de cualquier problema o desafío subyacente que lo llevó a buscar hipnoterapia en primer lugar. Su hipnoterapeuta lo guiará suavemente para que recupere la plena conciencia cerca del final de la sesión. A medida que obtenga nuevos conocimientos y perspectivas sobre su vida, es posible que se sienta renovado, rejuvenecido y más empoderado que antes. En resumen, una sesión de hipnosis puede ser una experiencia esclarecedora que aprovecha el potencial sin explotar de su mente subconsciente. A medida que pasamos a hablar de técnicas de autohipnosis para uso personal, es esencial recordar que estas técnicas pueden proporcionar una mayor exploración y crecimiento más allá de lo que es posible en una sola sesión de terapia. Parte 23. Técnicas de autohipnosis para uso personal. Descubra el poder dentro de usted aprendiendo técnicas de autohipnosis que pueden ayudarlo a acceder a su mente subconsciente y lograr el crecimiento personal. La autohipnosis es una herramienta poderosa que le permite tomar control de sus pensamientos, emociones y comportamientos. Al utilizar técnicas específicas, puede entrar en un estado de relajación profunda donde su mente subconsciente se vuelve más receptiva a sugerencias y afirmaciones positivas. Una técnica eficaz de autohipnosis es la relajación muscular progresiva. Esto implica tensar y luego relajar sistemáticamente cada grupo de músculos del cuerpo, comenzando por los dedos de los pies y subiendo hasta la cabeza. Puede liberar tensión y promover una sensación de calma en todo el cuerpo concentrándose en cada grupo de músculos. Otra técnica es la visualización. Cierra los ojos e imagínate en un lugar tranquilo o realizando una actividad que te proporcione alegría. Utilice todos sus sentidos para que la experiencia sea lo más vívida posible. Al visualizar resultados o situaciones positivas, puedes reprogramar tu mente subconsciente para creer en estas posibilidades y atraerlas a tu vida. Los ejercicios de respiración también se utilizan comúnmente en la autohipnosis. De hecho, podrías activar tu sistema nervioso parasimpático que promueve la relajación y reduce el estrés al respirar lenta y profundamente. Combinada con afirmaciones positivas, esta técnica puede ayudarle a superar miedos o patrones de pensamiento negativos. Incorporar la autohipnosis a su rutina diaria puede tener numerosos beneficios para el crecimiento y el bienestar personal. Te permite acceder al poder de tu propia mente y crear cambios positivos desde tu interior. En la siguiente sección, exploraremos cómo la hipnosis se relaciona con la meditación y la atención plena y cómo estas prácticas se complementan entre sí para lograr la paz interior y la autoconciencia sin depender de influencias o sustancias externas. Parte 24 La hipnosis y su relación con la meditación y el Mindfulness Sumérgete en la práctica de la meditación y la atención plena para profundizar tu comprensión de la autohipnosis y desbloquear una mayor sensación de paz interior y autoconciencia. La meditación y la atención plena son prácticas poderosas que pueden complementar y mejorar los efectos de la hipnosis. Mientras que la hipnosis se centra en inducir un estado similar al trance para acceder a la mente subconsciente, la meditación y la atención plena enfatizan estar completamente presente en el momento. La meditación nos enseña cómo calmar nuestra mente y cultivar un estado de relajación. Este estado es similar a lo que pretendemos lograr durante la autohipnosis, ya que nos permite silenciar las distracciones externas y concentrarnos en nuestro interior. Al entrenarnos para observar nuestros pensamientos sin juzgarlos ni apegarnos, desarrollamos una mayor conciencia de nosotros mismos. Esta conciencia es crucial para una autohipnosis eficaz porque nos permite reconocer patrones, creencias o comportamientos que pueden estar frenándonos. La atención plena llama la atención sobre la experiencia del momento presente con curiosidad en lugar de juzgar. Nos volvemos más conscientes de nuestras sensaciones físicas y procesos mentales a medida que realizamos prácticas conscientes como escaneos corporales o ejercicios de conciencia respiratoria. Esta mayor conciencia se puede aprovechar durante las sesiones de autohipnosis dirigiendo nuestro enfoque hacia intenciones o sugerencias específicas. Al incorporar la meditación y la atención plena en nuestra práctica de autohipnosis, podemos fortalecer nuestra capacidad para entrar en estados hipnóticos más fácilmente. Estas prácticas también apoyan el bienestar emocional al reducir los niveles de estrés, mejorar la concentración y fomentar un mayor sentido de compasión hacia nosotros mismos y los demás. A medida que profundizamos en la exploración del futuro de la investigación y las aplicaciones de la hipnosis. Parte 25. Explorando el futuro de la investigación y las aplicaciones de la hipnosis. Ahora que hemos explorado la fascinante relación entre la hipnosis y la meditación, dirijamos nuestra atención al futuro de la investigación de la hipnosis y sus posibles aplicaciones. Es un momento apasionante para este campo, ya que los avances en tecnología y neurociencia están abriendo nuevas posibilidades. Un área de investigación futura implica explorar la eficacia de la hipnosis en el tratamiento de diversas afecciones médicas. Los estudios ya han mostrado resultados prometedores en el uso de la hipnosis para el manejo del dolor, pero aún queda mucho por aprender sobre sus posibles aplicaciones en áreas como los trastornos de ansiedad, las adicciones e incluso las enfermedades crónicas. Al comprender cómo la hipnosis afecta al cerebro y al cuerpo, los investigadores pueden desarrollar intervenciones más específicas y mejorar los resultados de los pacientes. Además, los avances en la tecnología de realidad virtual podrían revolucionar la forma en que se practica la hipnosis. Imagine poder crear entornos inmersivos que mejoren la experiencia hipnótica o simular situaciones de la vida real con fines terapéuticos. La realidad virtual también podría utilizarse para formar aspirantes a hipnotizadores proporcionando escenarios realistas para la práctica y la retroalimentación. Asimismo, con la creciente popularidad de los dispositivos portátiles y las aplicaciones móviles centradas en la atención plena y el bienestar mental, existe una oportunidad cada vez mayor de integrar técnicas hipnóticas en estas plataformas. Esto haría que la autohipnosis sea más accesible para las personas que buscan reducir el estrés o crecer personalmente. El futuro de la hipnosis es muy prometedor. A través de los esfuerzos de investigación en curso y los avances tecnológicos, podemos esperar ver una mayor exploración de su potencial terapéutico en varios campos. Ya sea a través de tratamientos innovadores para afecciones médicas o integrando técnicas hipnóticas en tecnologías modernas, la hipnosis tiene un futuro brillante por delante como herramienta para mejorar el bienestar y lograr el crecimiento personal. En conclusión, nos hemos adentrado en el fascinante mundo de la hipnosis y descubierto sus orígenes, sus diferentes tipos y cómo funciona. Hemos desacreditado conceptos erróneos comunes sobre la hipnosis y hemos aprendido qué esperar de una sesión. Además, exploramos técnicas de autohipnosis para uso personal y discutimos la relación entre hipnosis, meditación y atención plena. A medida que continuamos investigando la verdad detrás de esta teoría, queda claro que la hipnosis tiene un inmenso potencial para la investigación y diversas aplicaciones en el futuro. Así que sigamos explorando este misterioso reino y descubramos aún más sobre el poder de la hipnosis. Gracias por escuchar o leer esto desde la Oficina de Audiolibros. ¡Suscríbete al canal!